¿Cómo estás? Soy Ana Rent. Hola Ana, mucho gusto. Igualmente, hablo porque me enteré de la gran labor que haces. Gracias por combatir la violencia contra las mujeres. ¡Hey! ¿Qué llevas ahí? Nada. Lamentablemente, México sigue siendo un país machista, pero gracias a gente como tú y gracias al trabajo y el esfuerzo que realizan personas así como tú, pues creo que poco a poco podemos ir cambiando los conceptos y obviamente decirles a las mujeres que no solo existe la violencia física. ¿Y sabes? Con tu ejemplo, México aprende a decir basta.